Tengo que ver la ubicación de cómo hacer esa crucifix bone y golpear y romper la mesa Hola a todos, yo soy Isabel y hoy estamos en un video espectacular para el canal gente Porque hoy vamos a estar jugando al último SmackDown vs Raw de la historia Que saga tan épica, no? Que saga tan icónica La saga de los videojuegos de WWE de SmackDown vs Raw Y el día de hoy vamos a estar jugando al último videojuego de esta saga que es el único, el inivalable, el favorito de muchos El SmackDown vs Raw 2011 El último SmackDown vs Raw de la historia, el primer videojuego de WWE de esta década Y esto es una curiosidad que estaba pensando yo Mira, el SmackDown vs Raw 2011 es el primer videojuego de WWE de esta década Y para mí y para muchos es el mejor videojuego de WWE de esta década El último videojuego de WWE de esta década es el WWE 2K20 Y eso sin duda es para todos el peor videojuego de WWE de la década Aquí hay que hacer una aclaración porque no estamos teniendo en cuenta la versión de Nintendo Switch de WWE 2K18 Debido a que la versión general del juego para PS4, Xbox One y PC es mucho mejor Y es otra cosa muy distinta en comparación a su versión de Nintendo Switch Que loco no, eso es algo de lo que me di cuenta cuando estaba pensando en qué decir en la intro del video Y digo, mira, es el primer videojuego de la década de WWE saliendo el 26 de octubre de 2010 Y para mí es el mejor juego de la década Está muy peleada esta decisión si lo comparamos con el WWE 2K14 Pero para mí, por un poquito y también por nostalgia Le termina ganando el SmackDown vs Raw 2011 Y el día de hoy vamos a disfrutarlo muchísimo Decirle gente que estoy muy contento con esta vuelta que estamos teniendo al canal Estoy muy feliz con poder traer este tipo de videos Como saben, yo llevaba muchísimo tiempo deseando hacerlo Y ahora que lo puedo hacer, estoy súper feliz Y quiero que me dejen ahí abajo en la caja de comentarios para ustedes ¿Cuál ha sido el mejor videojuego de esta saga de SmackDown vs Raw? Que sabemos que está desde el SmackDown vs Raw que salió en 2004 Que vendría a ser el 2005, pero no tiene numeración Hasta este que salió en 2010, que es el 2011 Que para mí es un espectáculo No es mi favorito de la saga de SmackDown vs Raw Pero es uno de mis favoritos Y bueno, decirles que si les gusta este video Más que nunca le pueden dar un grandísimo me gusta Porque ayuda demasiado al canal Si son nuevos o nuevas están más que invitados o invitadas a suscribirse Y ya saben que ahí en los comentarios me pueden pedir Que otro tipo de videos quieren ver en el canal Y mira lo que es esta pantalla de carga, por favor John Cena ahí cargando a Randy Orton Preparándolo para hacerle la justa actitud en la mesa de comentaristas Y miren el detalle de los flashes ahí Que están ahí como sacando la foto, ¿no? Espectacular Es que esta pantalla de carga ya te motivaba y te decía Voy a ir, voy a empezar a jugar como loco Y voy a sacarme unos combatazos en este videojuego Dejamos de hablar tanto Tenemos al estar Ahora sí me cargo Que me estaba tomando los datos guardados Vamos a salir de esto Que ya lo vimos en el otro video que hicimos Del SmackDown vs Raw 2010 que tenés ahí para entrenar Y vamos a estar viendo un poquito el menú Y después vamos a pasar con el tema de la exhibición Y los combates y sus estipulaciones Algo que debutaba en los videojuegos de WWE El modo universo Y pensar que aquí el modo universo fue bastante icónico Y a día de hoy el modo universo en el juego de WWE es injugable Y bueno, entremos a ver qué es lo que nos tiene acá preparado Tenemos que estamos en el show de SmackDown Porque esto yo lo adelanté un poco Porque lo tenía en WWE Superstars Y digo no, bueno, lo tengamos para verlo aquí En el show de SmackDown Que tenés la selección de combates Que ya te los manda ahí directamente El juego te va armando las historias O vos los podés ir personalizando Acá están los programas que tenés Raw WWE Superstars SmackDown Y ahí viene el Pay Per View Backlash el domingo Acá tenés los campeones de cada marca También está aquí el apartado de noticias Cómo van avanzando las rivalidades según van pasando los shows Y después tenés mi WWE Que supongo que tenés a todo el roster aquí Y también están los equipos Eh, re pocos equipos La verdad, amigo Mira, Morrison y Arturo eran equipos en ese momento Y pasamos del universo a este modo espectacular A esta joya de los videojuegos de WWE Al Rattu WrestleMania Y cabe resaltar que este año se añadió una función Que era muy, pero que muy buena Que regresó en el WWE 2018 Pero fue un fracaso Y aquí estaba muy, porque muy bien implementado Y estoy hablando de la vía libre Cómo vos podías ir caminando en el backstage Interactuar con las superestrellas Y así poder ir avanzando en la historia Y haciendo los objetivos que te iban pidiendo Y eso era espectacular Y acá tenías el Rattu WrestleMania de John Cena Del Capitán Carisma Christian Un Rattu WrestleMania intentando derrotar al Undertaker Supongo El de Rey Mysterio Y el de Chris Jericho Ya saben que esto me lo pueden pedir en los comentarios Me lo pidieron un montón en el de SmackDown vs Raw 2010 Ya veremos Ya veremos cuál terminamos haciendo en el futuro Ahora pasamos al apartado de creaciones Donde tenés la creación del argumento Estas creaciones de historias que eran buenísimas Y te sale un cartelito nuevo Así que supongo que añadieron nuevas funciones Con respecto a la entrega anterior El tema de crear una superestrella Crear un remate que es brutal Crear una entrada Mejores momentos Y crear grupo de movimientos El tema del Xbox Live Que no podemos hacer nada Porque no hay servidores Mi WWE Y aquí quiero entrar a ver una cosa Tenés la administración de superestrella Administración de equipo Son entrenamiento Y aquí quiero venir yo Opciones Podés crear tu combate Vamos bajando un poquito más Y aquí quiero venir yo A códigos y trucos Este tema de los casilleros de WWE Lo vimos en el video de SmackDown vs Raw Que pudimos desbloquear un luchador Y aquí yo estuve investigando Y no podés desbloquear luchadores Podés desbloquear arenas Y atuendos alternativos Una pena Me hubiera encantado Pero para desbloquear luchadores Hay que ir haciendo objetivos Y cosas en el modo historia O en el modo universo Y aquí buscando en la web Encontré un código Que supuestamente esto Nos desbloquea la arena Del tributo a las tropas Algo muy icónico Y esta arena en estos videojuegos Era espectacular Así que vamos a ver Si le acertamos A ver Uy, buenísimo Tribute to the Trops Desbloqueada Y en esta arena Vamos a jugar en breves Y bueno Aquí parece que había Una tienda online Esto supongo que será Para desbloquear a las superestrellas Que te venían en ediciones especiales Así que aquí no podemos hacer nada Porque obviamente no hay servidores Y yo no tengo Ninguno de esos códigos Y no van a estar funcionando A día de hoy No, es un juego que ya tiene Más de nueve años Y ahora si nos vamos al modo exhibición Vamos a ver el tema de los combates Que esto no ha variado casi nada En el tema del número de luchadores Que hay en cada combate Pero aquí hay nuevas características Debido a que te sale el cartelito de nuevo ¿No? El tema de los tables TLC Los combates extremos En estos videojuegos eran brutales Me encantaban Como era todo el tema de las mecánicas Espectaculares Como podías poner el objeto En donde vos quieras Y poder interactuar con ese objeto Bueno, vamos a jugar Esta vez Un combate De reglas extremas Y aquí estamos con el roster Este tema de selección de superestrellas Me parece muy bueno Tipo Street Fighter Tipo juego clásico De peleas Me gusta mucho Y vamos a hacer un repaso rápido Donde tenemos a Batista El Big Show Chavo Guerrero Chris Jericho Christian el Capitán Carisma Aquí 100 pan Con su personaje de la Stray Edge Sociere Acá a Cody Rose David Hart Smith Dove Ziegler El elegido Drew McIntyre Esto algo que me jodió mucho Edge Pero con un modelo Que fue completamente arruinado MVP por aquí Acá lo tenemos a Primo De Miss A Matt Hardy Mark Henry Lo que noto es que se demoran mucho En cargar las superestrellas ¿No? Se demora un ratito Luke Gallows Que ya está con el personaje De la Stray Edge Sociere Aquí Kofi Kingston Kane JTG The Crime Time Por favor John Morrison John Cena Que es el actual campeón El All American American Jack Swagger Evan Burn Por favor Lo que era jugar con este pibe Era un lujo Randy Orton Rey Misterio Con ese tono espectacular Que me encanta R-Truth Santino Marella Chad Shawn Michaels Seamus A ver que esto no carga más Ted DiBiase Triple H Tyson Kid Undertaker Y este que no sé quién carajos es Vince Archer No sé quién sos amigo Por aquí tenemos Al roster femenino A las divas Alicia Fox Beth Phoenix Aquí una bloqueada Y otra más que está bloqueada Kelly Kelly Maris Melina Michelle McCool Y una bloqueada más Y Natalia Y supongo que ahí terminó Sí, un roster muy Pero que muy pequeño De las divas Después aquí tienes Las superestrellas descargadas Que eso era espectacular El tema de las creaciones Pero obviamente no va a estar Ahí lo tenemos a John Swagger Como manager Y aquí las superestrellas Que vos vas creando Y después todas las otras Están bloqueadas Que sé que hay leyendas Hay de todo Y quizás en pantalla Estén viendo una imagen Del roster completo Y bueno El día de hoy Yo tengo ganas De jugar con este luchador No el que están viendo en pantalla Ahora lo vamos a elegir Con The Cultid Warrior Seamus Un luchador que siempre Me ha gustado muchísimo Y acá en este videojuego Era una locura Iba a pelear contra John Cena Pero digo Ya lo utilicé en el video De SmackDown vs. Raw 2010 Así que vamos a pelear Contra el juego El asesino cerebral Triple H Y miren esto gente Oh, que espectacular Las Smashcars en movimiento Esto me encantaba Aquí nos mandan En la arena de SmackDown Porque esto está vinculado Al tema del modo exhibición Va junto con el modo Universo Pero nosotros ya Como dijimos anteriormente Vamos a ir en la arena Que desbloqueamos Hace un momento Que está por aquí El tributo a las tropas Y bueno Pasamos a la arena Mirá lo que era esto Ahí al aire libre Con todos los soldados Mirá como Brilla Seamus Con la luz solar Por favor Que me vuelvo loco Que pasó Seamus El guerrero celta Haciendo su camino Hacia el cuadrilátero Y amigo Cuando estaba viendo En internet Y digo Encontré esto Esto se puede desbloquear De cabeza Digo Y me estoy refiriendo Al tema De la arena esta Del tributo a las tropas Que es mi infancia Me acuerdo que había glitches Que eran para pelear Entre medio del público Y la gente Lo hacía ahí Y se hacía sus momentos Extremos ahí Entre medio de todos los soldados No me voy a poner A intentar glitchar el juego Porque quiero disfrutar Quiero hacer un buen combate Y quiero ver Que tal está el tema De los objetos Ya que es una lucha De reglas extremas Y ahora It's time to play the game La entrada de Triple H Siempre es un espectáculo Pero Con el tema De la iluminación Aquí No va a ser tan espectacular ¿No? Oh mira esta cámara Que lo vemos a Michael Codley Al Ray Lauder Por ahí Triple H Con la botellita de agua Que nunca le falta Y esta entrada Va a durar una eternidad Así que voy a ir haciendo Unos cuantos cortes Hasta que llegue al cuadrilátero Y haga el espectáculo Ahí con la botella de agua Escuchen esto Por favor Justin Roberts Que buen anunciador Bro Y se viene gente El momento que a todos encanta De la entrada Del Asesino Cerebral Dale Hunter Por favor Mira lo que es eso Estamos cortos en pectorales Un tetazo de Triple H Te manda a dormir Por favor Ay Dios Pero si Basta hablar tanto Clan Clan Sonó la campana Empieza esta lucha Empieza este combate Dale Seymus Esa quebradora Y después Cantigo Contra la lona Vamos a ver el tema De los objetos Desde ya mismo Que creo que era con X ¿Verdad? Bien Aquí tenemos para elegir A varias cosas Uy mira lo que tengo por aquí Pero quiero sacar la mesa Que a mi me encantan las tables Me encantan las mesas Por favor Vamos a poner la mesa En el cuadrilátero Eh ¿Cómo hago para subirla? Ah bien Con X Pensaba que había que ir corriendo Y lo golpeó la rodilla ¿Qué onda? What the fuck? ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué le hacía daño con eso? Vamos a entrar Bueno No me dejó hacer nada Esa guitarra Y espero destrozarte a vos Con dicha guitarra ¿No? Espero no comerme yo El guitarrazo Me confundo un poco Con los controles De los otros videojuegos De Dovey Dovey Estaba intentando Aire 99 Me sigue a todas partes Y no Pará Pará Triple H Estás un poco lento Tenías para meterme El guitarrazo Pero no pudo Y cuidado Uy Y se rompió Es una sola vez Y se rompe Ay Dios La traje al pedo A la guitarra Para que el juego Me la agarre Y ahora él me toma Con el candado al cuello Uf Machetazo Bueno El juego Uf Pará Pará ¿Qué pasó? Bueno Reverso Eso me encanta Cuando le reverso un golpe Después de que él me haya reversado El mío Queda espectacular Es como ¿A dónde irás? ¿Qué pensás que ha sido? Así me vuelve el cuadrilátero Oh y otra cosa Miren el tema de los objetos La guitarra está rota Pero continúa ahí Colócala a la mesa Colócala No me vengas a golpear bro Colócala Uy ya Uy gente Lo que se puede venir acá Uy esto de las luchas ¿Quién gana en la fuerza acá? ¿Gana Sheamus? ¿Lo va a hacer? ¿Lo va a hacer? No No puedo romper la mesa Bueno ¿Me vas a reversar mamón? Si vos me la quitás Yo no te la quito nada Porque qué mesazo que me comí Upa La colocó en la esquina ¿Eso quiere decir que quiere ser destrozado en la mesa? ¿Eso quiere decir que lo va a hacer el guerrero celta? Uf Mira como quedó ahí Mira como quedó ahí la pata de la mesa En la cuerda Y acá Lo que digo yo Los objetos Sí de ahí no se van a ir Y eso amo loco Me parece espectacular No Hunter Por favor Codazo Pará, pará Mirá lo que hay acá Cuando te daba alguien del público un objeto ¿Cómo es con...? Ahí está No lo podía tomar Una muleta bro Vení para acá Vení para acá Aire 99 Aire 99 No lo puedo golpear No lo puedo castigar ¿Qué es esto? Uf Muletazo papá Tengo movimiento personal gente Esto me parece espectacular Se lo vamos a hacer No me regreses por favor Te lo pido Dale La quebradora Espectacular Y ahora yo quisiera hacer algo brutal Sé que me puede costar No me jodas bro No me jodas Michael Esto se transforma en un handicap match La puta madre Y encima ataco al aire Viendo Shawn Michaels a joderme la vida Y no lo puedo castigar No me lo marca Ahí está ¿Quién lo manda Shawn Michaels bro? No hay una opción para desactivar esto Qué cagada man No sé cómo voy a hacer No sé cómo me voy a escapar Broke Ahí me escapé Toma Pero cómo voy a pelear contra dos Encima lo tengo marcado a triplache No lo puedo marcar a Shawn Michaels Dale el sillazo Bueno Lo golpeó a Michaels Nada que ver ¿Qué? ¿Qué? ¿Se la tiene peleada con toda Shawn o qué onda? Bueno se fue Se enojó Le falló a triplache Lo golpeó al amigo Lo golpeó al panita Se va Tomate el palo Andate Nadie te quiere aquí ¿Qué quieres que les diga gente? Fui muy fan De cómo Shawn Michaels Se sintió ofendido Cuando el juego Le metió Ahí el muletazo Vamos a ver Si puedo Preparar esta mesa Como Es debido Si me sale Yo Yo me Me desespero Pon esta mesa por aquí Perfecto ¿Qué va a ser el juego? Uy una escalera ¿Pero qué te pensas Que estamos en un tío El Simanche? Yo utilizamos así Yo utilizamos la mesa Faltaba la escalera nomás Y ya la está trayendo Para aquí el juego Me vuelvo loco No No ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? No A ver esta escalera A ver esta escalera Uh Bro Lo maté La vamos a sacar No quiero que me estorbe Esta escalera por aquí Porque yo tengo algo en mente Estoy a nada de conseguir El finisher gente Y está esa mesa ahí Y yo me desespero No Triple H por favor No me hagas esto Tengo finisher Lo tengo que hacer Tengo que ver La ubicación La ubicación de cómo hacer Esa crucifix bone Y golpear Y romper la mesa Uh Brutal 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 ¿Qué quieren que les diga? Es espectacular Dale referee Que me vuelvo loco Uno Dos Tres Espectacular Se la vi un poco esto ¿Qué pasó? Que no se me crashe el juego Porque me muero ¿Qué final? Ahí está la repe Es que fue espectacular Yo tenía en mente Hacer eso con la mesa La crucifix bone El crucifijo ese Y destrozar a Triple H Y la cuenta que llegaba a tres Sin lugar a dudas El juego no se iba a poder levantar De ese remate Del guerrero celta Un combate sensacional En donde vino Shawn Michaels Se comió a Brokeak Intentó ayudar a su amigo Intentó ayudar a Triple H Triple H le metió un muletazo Se sintió ofendido A Shawn Michaels Y se fue Y ahora pará ¿Qué me pasa? Estaba festejando Y un animas Una cinemática ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Uh No terminó Seamus No terminó Seamus Lo quiere castigar aún más Al juego Y bueno Aquí terminó este combate Me hubiera gustado Que en lugar de esta cinemática Hubieran dejado completa La celebración del guerrero celta Porque pone el pie encima Al rivalismo Fándose de él mismo Como diciendo Mira Soy muy superior a vos Y te humillo aún más Qué locura Qué espectáculo Qué juegazo Cómo disfruté hacer ese bombazo Encima de la mesa Y cómo se destruye Y algo que siempre voy a recalcar De los juegos antiguos De WWE Es el tema De cómo los objetos Una vez que están rotos Se quedan ahí Y no desaparecen ¿Por qué se podía hacer eso En consolas De antigua generación Y con muchas Pero muchas menos Tecnologías En comparación a todas Las que tienen disponibles Los juegos de WWE A día de hoy ¿No? ¿Por qué? No sé No encuentro una explicación No sé por qué Será que se buguean No sé por qué Hacen que los objetos No se queden ahí Será que hace que se lague Que se crashe el juego No tengo idea Pero qué bueno sería Que en un futuro Los juegos de WWE Regresa esto De que los objetos Una vez que son destrozados Se quedan ahí En el ring Demostrando el caos Que ha significado la lucha Y no que se vayan desapareciendo Ay gente Estoy muy contento Con el resultado del combate Ahí Seamus Peleando contra Diex Humillándolos A ambos Y espero que a ustedes Les haya gustado Como a mí Me ha encantado Grabar este video Y si así Les voy a pedir Por favor que les dejen Mucho amor Y mucho apoyo Ya saben que vamos a estar Trayendo muchos De estos videojuegos Antiguos de WWE Porque la verdad Es que me paso genial Y como saben Fue tres años Esperando para poder hacer Este contenido Obviamente que lo voy a hacer Más feliz Que nunca Gente Gracias por estar Un día más aquí en el canal Les mando Un grandísimo Saludos a todos Y nos vemos